Saludamos al legislador por la provincia de El Cañar, Ingeniero Homero Castañer. Ingeniero Castañer, muy buenos días. Coméntenos sobre este importante paso que tomó la Asamblea al aprobar la ley de dolarización la noche de ayer. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a usted, a todos quienes nos siguen. También le cuento, estoy este rato pasando por Alausí, estoy vía la ciudad de Quito y efectivamente el día de ayer en un debate largo, segundo y definitivo debate, se aprobó este proyecto de ley que esperemos que no tenga ninguna observación, toda vez que es el mismo gobierno quien lo envió como proyecto económico urgente. Tal vez lo polémico de este tema es la temporalidad, es decir, a pocos días de terminar su mandato el gobierno y a pocos días de que la Asamblea Nacional también termine sus labores, fue enviado este proyecto de ley que definitivamente pienso es importantísimo. Con este proyecto, ningún presidente, sea quien fuere, sea Guillermo Lazo, sea el próximo presidente de la república, puede meterle la mano a las reservas del Banco Central. Las reservas quedan ahora blindadas. La idea es que se nombre una junta, una junta de ternas que mande el presidente de la república, que sean elegidos por la Asamblea Nacional, que esa junta nombre un gerente y que el gerente responda a los balances y que no se toque los dineros. Y repito que son reservas. Un poco el debate estuvo centrado en que si se podía o no se podía utilizar ese dinero. Y ese dinero no es como de cualquier banco comercial en donde un depositante guarda y el banquero o los accionistas del banco pueden a ese dinero capitalizarlo, prestarlo, hacerlo crecer. No, aquí son reservas que se mantienen de empresas públicas, de gobiernos autónomos descentralizados y del encaje bancario. Y tocar ese dinero podría poner en riesgo la dolarización. Ingeniero Castañer, este proyecto, sin embargo, estuvo muy ligado con el desenlace de la segunda vuelta. ¿Hay un trasfondo, un espíritu ideológico en esta ley? Yo le diría que más bien la posición del correísmo ha sido clara en que ellos incluso en campaña ofrecían financiar ayudas sociales con ese dinero. Y yo no me voy al que se debe o no se debe dar la ayuda social, sino de dónde iba a salir el dinero. Ese dinero no podía tocarse. Y por eso es que se tocó el tema ideológico, el tema de la campaña electoral. Y yo más bien saludo que la votación y el segundo debate se haya dado después de las elecciones. Porque antes de las elecciones se hubiera contaminado ese debate políticamente. Ahora, fue muy marcado, fue muy marcado la votación del día de ayer. Usted lo mencionó, 86 votos a favor y 41 en contra. Fueron los 41 correístas los que votaron en contra. El resto de la asamblea nacional, es decir, la bancada del bloque de independientes, la bancada social cristiana, la bancada de Creo, Suma, los de Alianza País y demás asambleístas sueltos que hay del Badi, votaron a favor del proyecto, porque definitivamente se considera que es un proyecto necesario. Repito, porque todavía el Banco Central debe ser una caja fuerte para mantener la dolarización en el país. Ingeniero Castanier, muy buenos días. Sin embargo, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, los correístas, quienes votaron en contra de este proyecto, continúan insistiendo que se trata de una normativa que está contraria a la Constitución, que es inconstitucional, que además no es urgente y contrario a lo que pregona, pondría en riesgo la ley de la, pondría en riesgo la dolarización del país. Incluso algunos asambleístas han anunciado que posterior a ello adoptarían también algunas medidas precisamente para esta declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son las reflexiones o los análisis que se hicieron al respecto? A ver, este proyecto de ley, repito, vino para mí a destiempo. Este proyecto de ley debió ser presentado hace mucho tiempo atrás, para que justamente no haya estos antecedentes, un poco para recordarle a la ciudadanía. O sea, mandaron primero el proyecto de ley sin los requisitos legales, sin el número de artículos, una torpeza de parte de la Secretaría Jurídica de la Presidenta. Después, mandaron el proyecto de ley y el CAL, el Consejo Administrativo de la Legislatura, en mi criterio, se arroga a funciones y dice, es inconstitucional, vaya a cambiar ciertos temas de allí, cuando eso ya debió debatir. Y eso ya empezó a rondar y a empañar el tema de que si era constitucional, si es que nosotros podríamos nombrar a esta Junta, si es que la Asamblea puede destituir a esta Junta, eso se incorpora en el proyecto de ley, están sujetos a control político los miembros de la Junta Financiera y Monetaria. Pero al final del día, le digo, en la bancada de Creo, nosotros hemos tomado un análisis muy apegado al tema legal, al tema técnico, porque este es un proyecto bastante técnico, más que político, porque habla mucho de los balances y de que no se puede, por ejemplo, palabras como para muchos ecuatorianos, no sabrán qué es del anatocismo, que es capitalizar el dinero, se prohíbe realizar ese tipo de operaciones que en otros casos sí se podía dar. Y vea lo que pasó, por ejemplo, con los dineros de la ISPOL, que decidieron capitalizar y se diluyeron. Aquí queda prohibido ese tipo de acciones por parte del Banco Central. En definitiva, este proyecto de ley, de alguna manera, efectivamente defiende la dolarización y la instituye con mayor seguridad para el mediano y largo plazo, como el dinero que circulará en Ecuador, diluye a sí mismo cualquier intención de crear una moneda nacional o de generar sistemas de dinero electrónico. Así es, imagínense qué pasó. Justo cuando Arauz era funcionario del Banco Central, decidieron hacer con el Banco Central de Venezuela y de otros países de Sudamérica, el sucre. El sucre como una moneda de intercambio único para transacciones, pero sin respaldo. Sin respaldo. Y yo quiero recordarle a la ciudadanía que nosotros no podemos imprimir dólares. Nosotros compramos los dólares. Y para comprar los dólares, para que circulen en el país, debemos tener una reserva. Ese es uno de los requisitos para mantener la dolarización. Nosotros no podemos imprimir un billete de dólares. Entonces, la única forma de dejar blindado es que las reservas sostengan la dolarización del país. Y esto debe generar tranquilidad, porque más del 90% de ecuatorianos pensamos que el dólar nos ha traído estabilidad, controlar la inflación, mejorar el poder adquisitivo. Y yo le quiero preguntar a los oyentes si estarían de acuerdo en que el día de mañana cualquier presidente o cualquier corriente política diga, vengan a dejar los dólares en los bancos que les vamos a dar otra moneda, por más bonita que sea el billete o el diseño o el nombre de la moneda, a ver quién es capaz de dejar los dólares por una moneda, que puede suceder como lo que están pasando los hermanos venezolanos o Bolívar, que este rato no vale nada en el contexto mundial. Ahora, las preocupaciones se han trasladado más bien a otro ámbito para quienes se han convertido en defensores o detractores de esta ley. Y es las influencias que puedan tener las juntas que se crean, una junta bancaria, una junta monetaria, en un gobierno que va a estar presidido por el señor Guillermo Lazo, alrededor de quien se generó una especie de estigma por el hecho de ser banquero, tema ya superado en las elecciones. Pero siempre hay la duda de que esta junta pueda actuar, no precisamente en interés de las mayorías en el Ecuador, sino en interés de los banqueros. Esto es lo que se señala. Adicionalmente, no se tiene claridad sobre qué decidirá la junta monetaria, qué decidirá la junta financiera. ¿Cómo quedan estos temas? Se los evacúa debidamente en la asamblea. Quizás sumando a lo que dice Gustavo Ingeniero Castandier, una de las preocupaciones era lo que se calificaba precisamente como la privatización del Banco Central respecto, o esto más bien en relación a quiénes serían las personas que conformarán estas dos juntas, esta junta monetaria y esta junta financiera, que entre otras responsabilidades tendrán la de definir, por ejemplo, las tasas de interés para los créditos bancarios. Así es. Yo rechazo que se quiera decir que se quiere privatizar el Banco Central, porque le explico a la ciudadanía quiénes van a nombrar el gerente del Banco Central que va a cuidar las reservas. Una junta que va a ser propuesta por el presidente de la República, elegida por la asamblea, que es el organismo democrático y de representación del pueblo ecuatoriano, pero cumpliendo requisitos. Por ejemplo, no tienen que pertenecer a ningún partido político los miembros de la junta, no tienen que tener acciones en el sistema financiero ni de economía popular y solidaria, es decir, no tienen que tener conflicto de intereses los miembros de la junta, tienen que estar en goce de derechos, tener el perfil de título de cuarto nivel en temas monetarios, financieros, en economía. Pero más que nada, supongamos, supongamos que se ponga direccionado un nombre que empiece a actuar de manera favoreciendo intereses personales o empresariales o bancarios. La Asamblea Nacional puede remover al miembro de la junta con un proceso muy similar al del juicio político, el llamado proceso de remoción, en el cual se solicita, si es que ha incumplido funciones o ha actuado de manera irregular, que la comisión de fiscalización emita un informe y se le demueva a la persona. No se puede garantizar, no se puede garantizar y poner en el fuego, en las manos del fuego por nadie. Puede ser, y ningún título también le da a uno la garantía de ser una persona honesta e íntegra para actuar de manera correcta, pero hay la manera de controlar y de remover a quien actúe de manera incorrecta, por ejemplo, en la junta financiera y monetaria del país. Hay una constante que se da en la economía ecuatoriana, quizá en este mundo neoliberal, de mercado libre, asambleísta, y es lo que combaten sectores como Pachacuti, por ejemplo, que ha puesto dentro de su agenda con Izquierda Democrática una de las aspiraciones de que se reduzcan las tasas de interés en Ecuador. Lo que sucede en Ecuador es que a los grandes créditos se les aplica pequeños intereses, y a los pequeños créditos, grandes intereses, que rayan incluso con el chulco, que es algo, y el último recurso al que pueden acceder los sectores populares en Ecuador, a veces pagando hasta 10% diario. Son realidades que usted lo conoce, se dan, por ejemplo, en los mercados, me refiero a los mercados populares de Ecuador, para los comerciantes del día a día. ¿Cómo esta ley que se ha aprobado en la Asamblea podrá defender al pequeño consumidor de crédito? Miren, no hay manera posible, y el que dice lo contrario, miente, regular tasas de interés por medio de una ley. Si no sería facilito, pues, hace tiempos un presidente hubiera presentado una ley y decir, ningún crédito en el país se cobra más del 5%. Las tasas de interés son reguladas por el costo del dinero. Yo siempre he hecho una comparación con una vendedora de manzanas. Si en un mercado hay una vendedora de manzanas, ella pone el precio de la manzana muchas veces que le da la gana. Si hay 10 vendedoras de manzanas, baja el precio de la manzana porque hay más competencia. El costo del dinero, el costo de la tasa de interés, es puesto por los activos y pasivos que tienen los bancos. Esto lo he analizado, hemos analizado muchas veces en la Comisión de Desarrollo Económico, hemos tratado varias leyes y hemos tratado de poner incentivos. Por ejemplo, la última ley tan positiva de emprendimiento e innovación, decíamos cómo ponemos bajas tasas de interés para los emprendedores. No hay manera posible de hacerlo mediante un cuerpo normativo ilegal. Se tienen que regular techos hacia arriba y hacia abajo, se tienen que regular techos, pero lamentablemente la única forma de bajar las tasas de interés es tener más circulante en el país, como por ejemplo tienen países como Estados Unidos, en donde un crédito hipotecario se puede conseguir al 3%, al 2%, para que no sea tan alto el costo del dinero. Y el riesgo país también, pues. El riesgo país influye. Si nuestros bonos que colocamos a nivel internacional están bien por un riesgo país bajo, también van a bajar las tasas de interés porque vamos a conseguir financiamiento más barato para el Ecuador. Ingeniero, quizás en otro tema me gustaría consultarle a usted como asambleísta actual del movimiento, creo como militante de esta organización política, ¿qué opinión tiene sobre las declaraciones del asambleísta electo Francisco Jiménez sobre la presunta o el presunto análisis de un posible indulto al expresidente de la República, Rafael Correa? Si bien él salió a hacer algunas aclaraciones, estas declaraciones generaron revuelo en el país. Bueno, ¿qué le puedo decir? Totalmente inapropiadas, desratinadas. Para empezar, en la Asamblea Nacional existe una constitución, existe una prohibición sobre el tema de ese tipo de indultos. En estos casos, pero yo solo quiero decir que fueron totalmente inapropiadas. Yo pienso que ya le ha aclarado, a lo mejor se le fue un poco de más la lengua, pero no se ha conversado nada, absolutamente nada, al interior del movimiento, creo, de la bancada actual, de la bancada que viene sobre esos temas. Más bien estamos centrados en el tema de que sean un buen gabinete, de que las leyes estén listas para el 24 de mayo, y ni de lejos se han tocado temas de interferir en la justicia de este país. Eso tiene que ir por otro nivel, y Guillermo Lazo ha sido claro en que la independencia de poderes será un denominador común en su gobierno. Volviendo al tema de la Ley de Defensa de la Dolarización, y para culminar este diálogo, Ingeniero Castañer, ¿cuál es el trámite que tiene que seguir esta ley? Siendo una ley que fuera propuesta por el Ejecutivo, ley económica urgente, que fuera evacuada ya por el Legislativo con 86 votos, se supone que solamente queda algo de tramitología para que esta ley pase al registro oficial y se convierta efectivamente en una ley de la República. Así es, el presidente tiene 30 días para vetar lo que hizo la Asamblea Nacional en su aprobación, o si no lo veta directamente, mandarlo al registro oficial. Yo pienso que tiene que tomarse menos tiempo, porque si hay algo que corregir, nosotros recordemos que el 13 de mayo estamos fuera de la Asamblea, y no sería adecuado que la próxima Asamblea trabaje en una ley que no la debatió. Entonces, si es que va a hacer alguna observación que lo haga en menos tiempo, y si no lo va a hacer, que mande directo al registro oficial para que la próxima Asamblea ya nombre esta Junta y nombre un gerente del Banco Central que no tenga injerencia política ni tampoco reciba las órdenes del manejo discrecional de las reservas de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias por habernos atendido suspendiendo su viaje hacia la capital de la República como nos ha explicado el ingeniero Castañer, quien se encuentra en la ruta por vía terrestre. El ingeniero Homero Castañer es asambleísta del movimiento Creo Representa la Provincia del Cañar. ¡Gracias!